Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Cyberpunk 2077, nos habíamos quedado haciendo algunas misiones, algunas cositas secundarias y he decidido ponerme a subir creación porque teníamos la creación muy baja, llevo 20 y pico capítulos jugando, subiendo creación y apenas estamos haciendo nada He descubierto una manera de hacer la creación y subir el personaje bien, pero era muy tedioso y he decidido no grabarlo Bueno, al principio lo estaba grabando, pero como vi que llevaba ya una hora treinta y pico minutos de vídeo y había subido simplemente dando clic, clic, clic porque luego esto lo tienes que hacer manual, ahora os lo enseñaré, pero sí que he descubierto la manera de subir creación De hecho, fijaros, tengo creación ahora mismo en nivel 16, ahí lo tenéis, lo he subido bastante Ahora mismo os comentaré cómo estamos, pero he mejorado un poco el personaje, le he puesto algunas cosillas, ahora os lo comento Porque sé que a muchos os gusta verlo, pero os comentaré un poquito cómo está el personaje y demás Llevo falda, que eso es muy importante, pero ya fuera coña Personaje nivel 18 en habilidad técnica, creación 16 y como podéis ver todos los puntos puestos ¿Por qué? Pues porque cuando te pones creación, cuando subes la habilidad, va subiendo también las cosas que puedes hacer aquí Te sube la ventaja, ¿no? Entonces las ventajas que te dan entre ellas, muchas de ellas son, te dan puntos de ventaja directamente Los vas gastando, pero lo guay es esto, reducir el coste de creación un 5 y sale otra vez, otra vez y otra vez Y al final lo acabas reduciendo un 15 o un 20% todo Lo tengo en 16 y ya cuesta un montón subir, ahora os enseño cómo lo he estado haciendo Aumenta la probabilidad de adquirir componentes al crear Aumenta la probabilidad de adquirir componentes al crear Desbloquea especificaciones de creación para crear mejores cosas, que también salen Desbloquea especificaciones, puntos de ventaja otra vez Aumenta la probabilidad de adquirir componentes al mejorar un 5% Reduce mejorar en un 15, esto es buenísimo Y ya a partir de ahora necesito 4 niveles más, que son un punto de ventaja Desbloquea especificaciones y creaciones para crear ropa y armas emblemáticas Así que a este nivel estaría muy bien llegar Reduce mejorar, reduce, perdón, mejorar reducción de coste en un 15% Otro, que creo que son en total un 45%, lo que puede llegar a reducir el coste de mejorar Y desbloquea la última ventaja del árbol de habilidades, que es esta ¿Vale? Todo lo demás me lo he puesto Tenemos por ejemplo esta, que no la habíais visto Que es, reduce un 20% el coste de componentes para mejorar Más luego el 45% que pillas O sea, lo de reducir el coste de mejorar es una puta locura Si lo haces todo y si subes esto Pero ¿Qué pasa? Que subir creación es muy difícil Y ahora solo me queda esto Bueno, muy difícil, no, ahora os comento Es más tedioso Y ahora solo me queda esto, pero tengo que llegar a nivel 20 ¿Vale? Y aquí también, deberíamos de llegar Bueno, en realidad, no sé si llegar a nivel 20 Sí, tengo que llegar a nivel 20, sí Tengo que llegar a nivel 20 porque si no, no puedo acceder a esta Porque el nivel de creación no sube Si el nivel de la habilidad técnica es menor que el nivel de la ventaja O sea, si yo quiero llegar a 20 Aquí tengo que tener 20 en habilidad técnica Si no, no sube ¿Vale? Si yo tengo, por ejemplo, 3 a hackeo Solo tengo hackeo en 3 Si tengo 3 de inteligencia, quiero decir ¿Me entendéis? Entonces voy a tener que poner 20 puntos aquí Para ello nos faltan 2 niveles ¿Vale? Bien, ¿Cómo he estado subiendo esto? Pues os explico He descubierto esto Mira Si yo me voy a creación Vais a ver Ahora tengo muchos planos Y por cierto, he mejorado Todas estas armas legendarias las he creado ¿Vale? Las he mejorado Porque esto es lo que realmente es mejorar ¿Recordáis que teníamos esto? Que era el boca de algodón O teníamos esta Que era la Kongou O teníamos la Fenrir azul Pues primero creas la épica ¿Vale? Aquí la tenéis La de Dex Que no la tengo Porque creo que la he vendido No sé qué coño he hecho con ella La Kongou ¿No? La creas Y luego creas la legendaria Entonces yo lo que he hecho He estado creando Y como podéis ver Tengo muchos materiales Y muchas cosas ¿Cómo he conseguido tantos materiales Y tantas cosas? No he hecho ningún truco No os preocupéis De hecho ya os digo Estaba intentando Grabarlo Pero he dicho Joder Una y media enseñando esto Ni editándolo Me sale bien Prefiero explicarlo Al principio del primer capítulo Y ya está Mirad Coges Y te metes en creación Compras la receta En el médico De crear el MaxDoc Que esto ya os lo he enseñado El MaxDoc MK3 Que es la Geal Del 80% Y ahora empiezas a crearla Te da 34 De experiencia Cada vez que la creas Mirad que lento sube creación Es una locura Pues básicamente subió Casi todos los niveles Haciendo esto Entonces haciendo esto Y como no puedes crear Muchos a la vez Sino que tienes que ir De uno en uno Pues está una hora y media Haciendo esto Así Así Y diréis Rebe Pero habrá un momento En el que te quedes sin materiales Efectivamente Pero yo tengo unas ventajas Como ya sabéis Puestas en creación Que es que a veces No me cuesta materiales crear Fijaros en 1431 En esta pila ¿Vale? Fijaros Me cuesta Que por cierto Me cuesta 4 Porque tengo los talentos También puestos Y también Las ventajas Te van reduciendo Cada vez más Los componentes Que te cuesta crear algo Ahora mismo me cuesta 9 de estos Y 4 de estos Pero antes me costaba Creo que eran 12 de estos Y 6 de estos Sin embargo Ahora es 9-4 Con lo cual cada vez menos Pero además Fijaros como por ejemplo Está en 27 23 Y ahora no ha bajado ¿Por qué? Porque me ha salido gratis Tengo como un 20% así De posibilidades De que me salga gratis Cuando me sale gratis Estoy teniendo un componente gratis Que luego puedo desmontar No sé si lo entendéis Con lo cual salgo ganando Entonces veis que estoy haciendo muchos Y me va subiendo la experiencia Evidentemente Esto no lo voy a hacer Hasta subida al 17 Porque me amargo ¿Vale? Y aparte no me llega El material Entonces ¿Qué hay que hacer ahora? Y por cierto Veis que tengo ya 46.000 de dinero ¿Por qué? Porque puedes vender materiales Muy caros también Lo que me sobra Lo voy vendiendo De hecho luego El último talento Es vender las cosas Que creas Por un montón de dinero más Creo que es un 30% más de dinero Con lo cual vas a ir ganando dinero Pero no estoy haciendo Ningún truco de dinero Ni nada raro ¿Eh gente? Ya ha quedado claro Desde el principio Que yo lo quería hacer así Y así lo voy a hacer Está mi perra Que quiere dar por culo hoy A ver gente ¿Veis? ¿No? Que estoy creando muchos Simplemente es por enseñaros Bien Después de crear tantos Me los voy a desequipar Mirad Tengo 110 Me los desequipo Porque si no Me los puedo romper Nos vamos a la mochila Y ahora los 110 Fijaros los materiales Que yo tengo ¿Eh? ¿Los veis? ¿No? Pues mirad ahora Los 101 Perdón Los rompo Todos Mirad ahora Cómo crecen los materiales Y sobre todo los épicos Recordad que esto es un épico Y me cuesta hacerlos verdes Mirad cómo ha subido Pues este es el tema Entonces Yo creo y rompo Y aprovecho los que me salen gratis Y lo peor de todo Es que esto Lo puedo vender Y me dan una pasta Que te cagas por ello Lo que pasa es que ahora No voy a vender Porque me hacen falta Pero por ejemplo Tengo 4000 azules Y 5000 de estos Podríamos venderlo Y estos de aquí Los puedes también crear O sea que es muy fácil Mirad Por eso tengo tantos ¿Os dais cuenta? Es una pasada Es una pasada Creación es una pasada Pero tienes que aprender a usarla ¿Vale? Entonces ¿Qué he estado haciendo gente? Pues básicamente he estado Creando un montón de pociones De estas Durante dos horas Hasta que he roto Roto Sobre todo subí niveles Porque ahora Ya no se ve ni la barra subir Pero antes subía más o menos bien ¿Vale? He ido subiendo Hasta nivel 15 Haciendo pociones Y rompiendo Haciendo pociones Y rompiendo Haciendo pociones Y rompiendo Y luego me he dedicado A hacer épicos Y azules Rompirlos también Y luego me he dedicado A hacer los legendarios ¿Vale? Que básicamente Que ya no puedes Solo puedes hacerlo una vez El legendario Porque el legendario Necesita el épico ¿Lo entendéis? De los emblemáticos Quiero decir Pero luego por ejemplo Si yo quiero subir mucha experiencia Lo que hago es esto Mira Voy a hacerme potis Porque necesito potis Evidentemente También para usarlas Esto lo voy a enseñar brevemente Para que lo sepáis Para que no me digáis Hostia Rebe De repente Que chetao No Chetao no Que aprendí a hacer creación La verdad es que No habíamos hecho creación Hasta ahora Pero me he dado cuenta De que A ver También os digo una cosa Hemos hecho todo el juego Cogiendo cosas Y rompiendo Teníamos que tener material Por cojones Y hemos puesto Todos los puntos Y cuando hemos puesto Todos los puntos Y teníamos todas las mejoras Es cuando lo hemos puesto a crear Con lo cual ahí Es cuando aprovechas Porque te cuestan menos materiales Algunas veces te sale gratis Cuando rompes Coges más O sea Todo eso es Al final Sinergia ¿Me entendéis? De una y otra Pero claro Renta hacerlo a lo último Cuando ya lo tienes Casi todo puesto Que es lo que he hecho yo Yo os dije que esto A la larga iba a ser bueno Vale Yo creo que ya he hecho muchas potis Mira Y otra cosa que hago es esto ¿Veis esto? Esto me pide 12 12 18 Mirad Pum 300 de experiencia Pum 300 de experiencia ¿Lo veis? Esto es lo que sube experiencia Y esto es lo que va a hacer Que nosotros subamos al 20 Pero para esto Voy a necesitar Muchísimos de estos Esto no me preocupa Pero esto sí Pero esos también se pueden crear Lo que pasa es que no merece la pena crearlos Porque mirad Se crean con estos De uno en uno Y te dan 37 experiencias Entonces ¿Qué hay que hacer? Esto Haces de estos Y rompes Haces de estos Y rompes Haces de estos Y rompes Y así hasta que tienes un montonazo Y cuando tienes un montonazo Empiezas a hacer escopetas O bates de béisbol Lo que se haga de los santos cojones Y rompes Y rompes Y rompes Y rompes Y rompes Y rompes Y creas Y creas Y creas Entonces es un vídeo Bastante aburrido Y no quería grabarlo Ya está Es muy simple Mirad Ahora nos vamos a Inventario Tengo aquí 74 Me los voy a quedar Porque algunos de estos Pero por ejemplo Vamos aquí Y las escopetas que he hecho Las rompemos Nos vale para subir experiencia Pero rompiéndolas Recuperamos el material No siempre vas a recuperar Todo el material Porque evidentemente Es imposible que recuperes Todo el material Pero bueno He vendido la metrallita Que teníamos Me he hecho esta La Fenrir Legendaria Vale Daño térmico Daño crítico Daño adicional de rebote Probabilidad de quemaduras 20% Multiplicador de disparo A la cabeza 1.35 Le he puesto esta mirilla No le he puesto Ningún silenciador He roto todos los mods Que tenía grises Le he puesto esto Que eliminas el retroceso Como ya sabéis Vertical Pero no el horizontal Y esto que aumenta El daño crítico En un 10% Vale Entonces ese es el arma Que llevamos ahora Luego llevo la Elixis Como siempre Y llevo este pedazo De francotirador Que era el que nos ganamos Al tío de los puñetazos Pero nos lo daba en épico Yo lo he mejorado A legendario Vale Ya está Me he hecho una puta falda Que me Es un pater que me habían dado Me he hecho esto también Que nos lo habían Me lo han dado Y bueno El casco sigue llevando Lo del crítico Y poco más O sea realmente Tampoco he hecho gran cosa Simplemente que he estado Como un enfermo Subiendo esto Vale Y bueno Me he venido a esta zona Porque conozco Que bonito estoy con la falda Conozco un arma Que he estado buscando He estado viendo vídeos De donde hay armas emblemáticas Y cosas guapas Y he encontrado un arma Que nos puede gustar Está ahí delante La vamos a ver ahora Estamos aquí Vale Por cierto Para los interesados En este lugar Es donde te pegas la hostia Con Takemura Con el coche Al principio del juego A donde él te salva del vertedero Igual que Dex Que Dex Vas en el vertedero Y coge su pistola Pues aquí está Unas gafas Las gafas de Takemura Creo que están aquí Las he conseguido Pero no me valían mucho Era una legendaria No me valían de mucho Y las he roto Las he vendido Para que me diese materiales Pero os lo digo Porque si os interesa Está gratis Está por aquí Justo donde el coche es estrella Que atropella a un ninja de Arasaka Y luego tú le metes el tiro Y te desmayas Pues hay O sea hay cosas guay Mira tenemos una tienda de armas Y un matasanos Voy a ver al matasanos Porque no he ido a ver El matasanos de este lugar Vamos a echarle un vistazo Y ahora vamos a la misión Vale Y nada gente Seguimos por donde estábamos Realmente solo me he dedicado Hacer creación Y mejorar un pelín El personaje Porque ya que había creado cosas Pues se las pongo Pero nada más Tengo creo que 15.000 de dinero Más que antes Porque lo he conseguido Vendiendo algunos materiales Y ya está ¿Qué es esto? Parece que Mía Lo está dando todo aquí ¿Quién es Mía? Mejor cambiamos de tema ¿Ah? ¿Qué coño es Mía? No lo sé Se lo preguntaba por un botárselo Vale A ver Este matasanos que vende Tiene Sistema operativo Esto es una mierda A ver en qué se especializa Esto es otra puta mierda Hombre Este no os viene bien Aumenta 20% el daño Al robot Mecas Es que no tenemos otra cosa Se lo voy a poner Todo por culo Vale Tenemos el sistema circulatorio Hostia El legendario este tú Si tu salud baja del 15% Daño igual al 50% Por 7.000 Me lo compro ¿Qué más tiene? Sí hombre Por 7.000 Me lo voy a comprar ¿Puedo poner este? No Claro No pueden ser dos desiguales Y esto no lo puedo vender Aumenta el 100% De la duración del protocolo Voy a poner esto Vale 1.500 Y así por lo menos Llevamos algo Gente Es que lo demás Constitución 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 Igual subimos puntos De constitución Pero primero Vamos a subir reflejos Siempre Primero Habilidad técnica Hay que llevarlo al 20 Luego reflejos Hay que llevarlo al 20 Luego ya lo que sobre A constitución ¿Vale? Sistema inmunológico No tiene nada Sistema nervioso Vale Tiene este mejorado Pero ya No se lo voy a poner Esperaré a pillar Uno bueno ¿No? 1.8 1.5 Es que es poquísimo Es poquísimo Y este que es el Este es buenísimo El que te ralentiza Cuando te ven Aumenta la evasión Y aumenta la duración Nah No me merece mucho La pena esto La verdad Oh Este si es buenísimo Espera 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 Este 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 Mirad Gente No lo había visto Ralentiza el tiempo 60% Durante 2.5 segundos Cuando tu salud Llega al 25% Cada un minuto Eso es la polla Proporciona inmunidad Al sangrado Hostia Eso es la leche ¿No? Blindaje 90 Por 6.000 Necesito constitución Blindaje 90 Por 6.000 Se lo pongo Ah no Si ya tenemos este Eso es gilipollas Bueno da igual Lo he comprado Ahora se lo Ahora voy a hacer Os voy a enseñar Los materiales ahora Pensaba que podías ponerlo Dos veces Pero no Es único Vale Tenemos esto Aumenta el consumo De aguante De ataques cuerpo a cuerpo Un 10% Pero aumenta el daño base De las armas No Esto 15.000 Ah mira una mejora Del que tenemos Aumenta el rebote De las balas en 1 Pero ya está Vale Yo hombre La metalidad que tenemos Rebotan las balas Se lo pongo Me quedan 8.000 Tenemos las garras mantis Necesitamos los gorilas De épicos Tío Que valen 100.000 Pero se me ocurre Como conseguir el dinero Haciendo creación Vale Me voy a quedar Las garras mantis De momento Porque también Hemos visto Si funciona En peleas Y esto Que ya lo tenemos Vale Mirad Ahora él tiene 63.000 de dinero Porque yo le compro a cosas Pero yo tengo Muchas mierdas Que puedo vender Para que veáis Como funciona la creación Si nos vamos aquí Mirad Esto por ejemplo Vale mucho dinero Pero tenemos pocos Vamos a irnos a los azules ¿Veis los azules? Tengo 4.000 Gente Entonces yo cojo ahora Y hago así 67.000 Esto es de todo lo que he roto Es flipante Pero no lo voy a romper todo Evidentemente Porque me hace falta Entonces Pero sí que me voy a quedar Con su dinero Le meto 3.500 aquí Pum Y ahora le vendo aquí Lo que tenga ¿Cuánto dinero tiene? 5.000 Es que mirad 93.000 Es que es una locura La cantidad de pasta Que he hecho Con los materiales Os lo he dicho Que creación iba a ser buena idea Pues habla Ya tengo 70.000 de dinero Y encima He mejorado el equipo Esto de la creación Es la polla Gente Pero la puta hostia Lo que pasa es que hay que hacerlo Hay que hacerlo Pero bueno No lo voy a hacer nunca Grabándolo Porque es que Es un coñazo Tengo que estar así todo el rato Así Todo el día ¿Sabéis lo que tarda esto? Y luego romperlo todo Y luego volver a crearlo Y luego romperlo todo Y tenemos que tener un poco de suerte En que salga muchas veces Lo del 20% Y que salga gratis ¿Veis? Que no sale No sale No sale No sale Ahí salió No sale No sale No sale No sale Es un 10 No es un 20 creo Pero cuanto más salga Más dinero ganamos ¿Me entendéis? Porque la vez que sale gratis Es que esos materiales son gratis Mira ahí ha salido Ha salido otra vez Ha salido dos veces seguidas Bueno Eh... Bien Vale A ver También hay un tío que vende armas Por aquí abajo Pero no sé si venderá algo decente Bien ¿Por qué estamos aquí? Aquí están los calles 6 Que creo que son los tíos Que todavía no habéis conocido Porque no hemos estado apenas en este barrio Este barrio es el barrio de Santo Domingo Creo que era, ¿no? Sí, Santo Domingo Calle 6 Aquí hay un montón de misiones Ya que podríamos empezar a hacer No hemos hecho historia todavía Tenemos cosillas por aquí Eh... Creo que me ha llamado Judy Que tenemos que hacer historias ¿Vale? Para ella Nos ha vuelto a llamar Después Recordáis que estábamos con lo de la historia de Maiko Y nos dijo Judy que nos iba a llamar Pues creo que la tengo también por ahí Pero quería venirme aquí Porque aquí hay un arma legendaria ¿Vale? Que al parecer es un subfusil Y nos puede venir muy bien ¿Vale? Eh... Ah, otra cosa Que no he comentado Me he puesto los puntos de creación Que eso ya lo he dicho Pero me ha sobrado un punto Y se lo he puesto aquí Asalto Aquí Aumenta 20% el daño por disparo a la cabeza De los fusiles de francotirador Y precisión ¿Vale? Eh... ¿Por qué? Porque llevamos el quinto fusil de francotirador También Entonces lo vamos a aprovechar Y le pondré el otro punto Y ya tendríamos un 20% O 30% de daño a la cabeza Solamente con eso Me interesa básicamente Eh... Si yo a este tío Le robo en su cara esto No pasa nada ¿Vale? Hay veces que no se puede ¿Sabes? Más de una vez me ha pasado Que he cogido algo Y me ha dicho el tío ¡Eh! Y me ha pegado una hostia Vale, pues eso Vamos a hacer esto Simplemente por hacerlo el arma Luego ya nos seguimos con Judy ¿Vale? Aquí tengo una misión A veces no entiendo a la gente Porque de peña hay aquí Es esta, ¿no? Vale, a ver Me he acercado antes aquí Y he dicho ¡Hostia! Y pensaba que se iba a reiniciar la esta Pero no se ha reiniciado Entonces, bueno Simplemente Están todos bailando Como podéis ver, ¿no? Celebrando algo Yo me acerco Y me dice el tío ¿Qué coño quieres? Ya está Tranqui Solo quería pasarlo bien Tranqui Solo quería pasar un buen rato A verme una birra A fumar Imagino que la arma es esa ¿Es que te parece esto Un puto picnic entre vecinos? Acabo a pisar No la puedo coger Estás muy tenso ¿Algo va mal? ¿Tienes problemas en casa? Ah Eres un graciosillo, ¿eh? ¿Quieres echarte unas risas? Walker Todos queremos echarnos unas risas Es un día precioso Todos nos lo estamos pasando bien Como si fuera 4 de julio Sería una pena tener que decirle a Gunner Que alguien lo ha jodido, ¿no? Sí Vale Lo sé Estos son los patriotas Así me gusta Ahora Flipados de las armas Y auténticos Y auténticos flipados de las armas Y del patriotismo Y de que piensan que Estados Unidos Volverá a estar unida Y bueno, en fin Ese tipo de gente No ha cambiado mucho, ¿no? Por lo que se ve ¿Habéis montado una competición? Me apunto ¿Habéis montado una competición? Sí De escupitajos de plomo Me apunto Qué mala suerte Estábamos a punto de cerrarla ¿Qué? ¿Es que tenéis miedo de que os sobren los morros? ¿Pero tú sabes con quién coño hablas? ¿Eh? He servido en tres guerras Tres He luchado en el frente Frankie Walker ¿Qué es lo que he dicho, eh? Nos lo estamos pasando bien Si quieres demostrar algo, adelante Será divertido Pero ¿Y cuáles son las reglas? Pero estos son enemigos, ¿eh? Me puedo pegar con ellos Es una banda Necesitas tener buen ojo Pero también la cabeza en condiciones Vale ¿Por? Porque antes de cada disparo Hay que beberse un chupito Por Gunner El nuevo jefazo Me gusta cómo suena ¿Algo más que deba saber? Hay cuatro puntos Disparas a los blancos Con el careto de Holt Dentro del tiempo Cuantos más laveculos te cargues Mejor Por ahora va ganando Walker 43 puntos Si lo superas El premio es tuyo ¿Y el premio va a ser esta arma? Vamos a acribillar a Holt Lo que imaginaba Tienes pinta de que te gusta fardar A ver qué sabes hacer Coge este revólver Úsalo para que los disparos valgan Esto es cuestión de habilidad No de tech Ve al primer punto Empezaremos cuando estés listo Mucha mierda Pero yo quiero coger esto Vale No Quiero coger este arma Y no me dice colés A ver Tiene pinta de que es un rifle Y a mí me viene muy bien Vale A ver Holt Holt ¿Holt no es el alcalde De Night City? No, venía Vamos aquí Bueno, venga A beber ¿Cómo disparaste arma? Vale, a ver Pebe un chupito Deja que me falla ¡Doce segundos! ¡Vamos! No te pases de la línea al disparar Escalificación automática ¡Alto! ¡Se acabó el tiempo! ¡Siguiente punto! ¿Dónde está el chupito? ¡Ah! Vale Tengo que ir a otro sitio Ok Voy a ver un chupito allí Y seguir, ¿no? Solo tiene seis balas Esta mierda No puedo fallar Voy ¿Qué coño es esto? ¿Alcohol de que no era? ¡Tú dispara! ¡Tienes doce segundos! ¡Si cruzas esa línea! ¡Para! ¡Pela fuera! ¡Rudy! ¡Ya has tenido tu oportunidad! ¡Joder! ¡No es justo! ¡Siguiente punto! Lo he hecho perfecto ahora, ¿no? Me quemo el culo, loco Al final Mira ese Ese viene de los chupitos Al final es útil, ¿eh? Los... Es útil, ¿eh? Las putas piernas Estas que saltan Tienes doce segundos ¡Órale, órale, órale! No pases de la línea No queremos tramposos ¿Tramposos de qué? Si soy Jesucristo Mira cómo dispara ¡Espérate, último punto! Te hay que tener cuidado Porque las balas rebotan No sé si lo estáis viendo He visto ahora mismo Una puta bala rebotar Y si le he dado un notas Lo mato Vale Con hacer... Con hacer... No puedo guardar, mierda Con hacer uno más... O sea, con... No, con hacer... Sí Once Gano No tengo que hacerlos ni todos A ver Está caliente ¿Y qué quieres con el calor que hace? ¡Dispara! ¡Doce segundos! ¡Acuérdate de la línea! Si te pasas, te quedas fuera Se acabó el tiempo ¡Ya está! ¡Vea por los resultados! Hay que abrir las putitas Comerme la polla Espero que la acepten Igual dicen ¡No, hijo de puta! ¡Has hecho trampas! ¡Ahora vea! Primer puesto Con mucha diferencia Toma, te lo has ganado Pero qué coño No es posible No voy a mentirte Estoy impresionado Yo soy Jesucristo, chavales ¿Sabes? Nos vendrían bien Más tiradores como tú Seguro que a Gunner Le gustaría conocerte Y probablemente Acogerte bajo sus alas No le puedo decir Que sí En ningún momento Voy a guardar Por si acaso No Es un honor, de verdad Pero debo rechazarlo No es lo mío Imagino que es para meterse aquí Entiendo Hoy nos lo hemos pasado bien Con unos tragos Da lo mismo Ya nos veremos en las calles O estás con nosotros O contra nosotros O sea, estos tíos En realidad son enemigos O sea, son para matarlos Igual que Que los animales Y todos estos Dame el arma, ¿no? Recoge tu recompensa ¿Es esto? Sí Divididos venceremos Ah, es inteligente Por eso no hace tanto daño No es tan buena Está bien Imagino que si los matas A todos La puedes coger Es lo típico No es tan buena Pero es inteligente ¿Qué significa eso? Porque te escondes Como una perrita Y A ver Os lo demuestro Os duos joder, es buena es buena es buena, mata rápido a ver, esta gente da igual matarla bueno, mirad el franco, por si lo queréis ver ya sé cómo suena el franco, colega el franco en jesucristo, cómo suena ¿dónde están? por Dios y por la patria por Dios y por la patria toma patria pues este pega poco, yo creo comparado con otro que tenía ¿dónde está? 7000 es que le tengo que dar la cabeza y que haga crítico a la vez o sea, la cabeza es dispara a la cabeza pero luego se hacen crítico entonces ya revienta que lo flipas pero bueno, era por enseñaros un poco de qué va el tema a estos tíos los puedo matar, no pasa nada o sea, quiero decir son enemigos realmente no me van a dar misión ni nada por el estilo no, no me falléis o sea, la misión ya me la han dado esto es como matar unos garras de tigre o matar a cualquier otra facción de mierda te los encuentras, los matas y punto pasa que da la peculiaridad de que estos te dan una misióncilla un torneillo de estos pero de hecho si te das cuenta no te dejan ni unirte a sus filas ¿por qué? porque no son una facción va, está bien no está mal el arma está bastante chula está chula se podría mejorar y tal la que llevo ahora está también guay pero vamos me gusta más esta es que a mí lo de disparar inteligentemente no te creas tú que me va mucho vale ¿dónde? ¿me disparan? no, vale lo veo no, no no lo veo veo dónde va la bala pero no lo veo a él bueno, vámonos a ver si se quita el combate vale una cosa menos busca al cibersicópata vamos a matar a un cibersicópata y me he puesto un talento para que pegar más con un disparo a la cabeza eh, 40 reputaciones let's go pero bueno en fin que lo he dicho que voy a seguir subiendo todo lo que pueda vale de la creación tenemos que llegar a 20 ¿qué? ¡Suscríbete! Joder Joder ¿Qué coño era eso? Qué pena, ¿eh? No nos ha contado matar todos estos, pero bueno, me da un poco igual ahora O sea, matar a esos tíos no es importante Era, bueno, coger los materiales un poquito Tal, pero Que me da igual, vámonos No guardar al llegar aquí, Dios, soy gilipollas Igual me viene bien Usar aquí la arma esta nueva Que hemos pillado No guardar al llegar aquí ¡Suscríbete al canal! Vale, cuando el tío se pone el escudo arriba, aunque le disparan la cabeza, le hago cero de daño. ¡Suscríbete al canal! ¿Le puedo romper el arma? Sí, creo que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Están los dos contra mí! Sí, sí, me está disparando, es un normal. ¿Qué le pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saratoga! este era durete si no llego a tener el tejado ese ahí no se yo como lo mato vale, Samina vale, ya lee el pincho creo que será el último que hemos conseguido empieza el equipo ya hay que seguir examinando la zona pero si ya no hay nada más examina la zona para recabar información si ya lo he hecho a ver si va a ser que tenía que hacer esto antes de matarlo y se ha quedado muñeco el juego aquí no se puede entrar no me digas que te ha bugueado cabrón aquí ya, ¿no? ya joder, qué susto tú rellina ya está, gente let's go buena, buena vale, uno menos vale, pues esto ya está hecho tenemos aquí uno que es alta comprar vehículo el cuadra alta, alta, nada yo creo que ya lo suyo sería ya a ver, vamos a abrir el diario las chicas son guerreras espera que Judy llame no hay nada como la comida gratis si alguien te guita un buen paseo pero ¿sabes qué pienso? que al final vas a pagar tu y ese cheque ya está firmado pero espero que Judy llame y no me ha llamado todavía buen mensaje, Regina Jones vale ¿la puedo llamar yo a Judy? ¿qué te cuentas? ¿hacemos eso o qué? nada 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 hay que esperar, gente hay que esperar a que te llame ella no tenemos que hacer nosotros nada vale, pues a ver tenemos esto de asesinato que no lo vamos a hacer porque tiene mucho nivel y ¿podemos hacer historia o terminar alguna cosa de estas de aquí? hombre, yo creo que ya es tarde para hacer historia, ¿no? mira, vamos a esto tenemos un par de curries secundarios por aquí tenemos uno aquí y otro aquí vamos a hacerlos que son de la zona que estábamos acabando y cuando acabemos eso nos vamos en el siguiente capítulo si queréis a una principal que yo creo que ya es hora y y bueno voy a seguir subiendo creación un poco fuera de 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 vídeo gente al último nivel no os lo enseñaré para que lo veáis pero sí que voy a subir del 16 al 20 o al 19 y pico antes de subir al 20 porque es que si no nos va a dar a un yuyu o sea tengo que hacerlo fuera de cámara se tarda demasiado se tarda demasiado pero bueno lo guay que vamos a conseguir dinero para ponernos todo tenemos que seguir la competición de puñetazos también que todavía no hemos ido a ver lo llevo tres capítulos diciendo que vamos a ir y no vamos también tenemos que hacer las carreras de coches y tampoco lo hacemos tío pero bueno en fin poco a poco que hay mucho que hacer gente ah madre mía casi me atropella pues se lo habrán cargado o haga coja vale no ¿Qué pasa? Parece que todavía respira Mierda Me están pidiendo ya 6 en muchos sitios Qué putada No lo puedo forzar ¿20? ¿Qué hay aquí? ¿Para que esto te pida 20? ¿Hola? Un épico Y ya está Un épico te pide 20 Joder Joder Sigue las luces Hostias Me está guiando con las luces Ah, vale Lo de 20 es esto Por eso te pide 20 Para no saltarte la misión Dos segundos Espera No puedo Despierta Despierta Dame un momento No sé cuánto llevo aquí Putita Pero como decís por aquí Tengo un hambre de lobo Tienes suerte Arriba hay un restaurante Lo sé Esos aromas Todo el tiempo Qué tortura ¿Entonces estabas consciente? ¿Entonces estabas consciente? Parcialmente Como en hibernación profunda ¿Encendiste tú las luces? Sí Intentaba jugar a eso de dos veces para sí y una para no Pero me has ganado Lo has hecho genial Bueno, ya te imaginarás quién me envía Wakako Siempre encuentra una excusa para llevarme a cenar a su casa Deberías visitarme algún día Te enseñaré algún truquillo de Netrunner No acabo de salvarte el pellejo yo a ti Nunca se deja de aprender por las malas Pero no hay por qué hacerlo todo solo Gracias Me lo pensaré Tienes razón Vale, pues esto era El tío se ha quedado ahí Atacroker Me han informado de cómo has llevado el tema Buen trabajo No esperaba menos de ti Cierro el contrato Fue otro en mí ¿Qué es lo siguiente que nos podríamos poner? Los brazos de gorila por cien mil Y ya nos olvidamos de ello Yo creo que sí, ¿no? Nos ponemos los brazos de gorila por cien mil Y a tomar por culo, gente Nos lo quitamos de encima Lo que no me acuerdo es dónde estaban los brazos de gorila La verdad Cien mil Pero bueno, lo puedo buscar No me acuerdo exactamente dónde Aquí hay un motosano Igual está ahí Pero bueno, necesito treinta mil más todavía ¿Otra vez la máquina esta? Lo ha vuelto a hacer Acabamos de reencontrarnos Y ya está ignorando mis llamadas Le da miedo que lo dejen Así que lo hace él primero Y siempre soy yo quien intenta salvar la relación Esta es una máquina que habla Brenda Es psicóloga ahora la Seguro que hasta Donald Landy Se habrá pasado la noche comiendo helado Y sorbiéndose los mocos alguna vez Ay, Brenda Nunca he conocido a nadie tan adorable como tú Nos vemos ¿Quién es esa chica con la que hablabas? Ah, ¿te refieres a Teo? Es mi muy mejor amiga Cielos Es muy amable y bonita y sensible Me gusta hablar con ella Sin duda Es más divertido que servir glates con caramelo ¿Por qué me da la impresión De que eso de juzgar a la peña por su aspecto Está un poquito más allá de tus capacidades? Paparruchas Si no pudiera analizar a la gente ¿Cómo sabría si tengo que recomendarles Lácteos osados en lugar de Tiancha? Has dicho que hay personas que te caen mejor que otras Antes se te ha ocurrido un chiste Eres consciente Tiene que ser eso Ah, para ya me voy a poner colorado Lo que significaría que me sobrecaliento Y se me fríen los circuitos En nada divertido Eso pensaba yo Cuídate, Brendan ¿Qué cojones? Ah, pero que esta no es la misión Ah, sí, sí, sí Sí que lo es Digo, hostia Qué rayada, ¿no? Ese matasano de allí es ¿Quién es el matasano ese? Porque este es el Este matasano es ¿Quién cojones es? Porque el otro es Víctor No sé si he ido nunca a este Igual se van abriendo nuevos No sé si no es la misión Vengo a mejor Nunca venía este, creo Sistema operativo Tiene 14.000 Este es el de Berserker Pero no voy a poner el Berserker Me voy a poner el de reflejo Yo Vale ¿Qué más tiene aquí? El mismo, pero peor Inteligencia 15 14 Inteligencia Es que inteligencia No voy a poner ninguno Esto Nada Sistema inmunológico Aumento todas las resistencias En un 8% Lo voy a poner Está bien Esto ¡Ojo! Mira, estos son 20 reflejos Hostia, este es súper importante Este tío 35.000 Y 17.500 Gente, ralentiza el tiempo Y ralentiza el tiempo 80% de vida Estos dos hay que pillárselos Pero 100% Pero necesitamos 18 Y 20 reflejos Esto va para el late Pero ya sabemos dónde están Al lado de casa ¿Vale? Perfecto, perfecto Perfecto Esto es bueno Esto es muy bueno Aumentar el aguante Un 20% Vamos a ponérselo Esto ya lo teníamos Los brazos ya los tenemos Pero vamos Yo creo que lo siguiente que voy a poner Son los brazos Gorila, claro Básicamente porque es lo que necesitamos Para seguir avanzando en las peleas Los gorilas A ver, que se jodremos con los que tenemos ¿No? Pero imagino yo ¡Eh, Judy! ¿Qué? ¿Ya tienes plan? Vamos Por supuesto que sí Ven esta noche Vamos a hablar de los preparativos Con Tommy y Roxy Ellos están con nosotros ¡Ah! Michael también está aquí ¡Uh, Michael! ¿Cómo me has convencido? Encontré algo importante Te digo todo esta noche Y una cosa más ¿Qué pizza quieres? Eh... ¿Piña? De atunto fui piña Eres gilipollas De peperón y langosta Y extra de queso Así me gusta Lo digo de piña Igual me trolea, ¿no? ¿Me vas a contar ese gran secreto tuyo? Descubrí cómo ajustar los chips de comportamiento Para que las muñecas puedan pelear Eso parece un plan mío Bueno, esta noche te digo los detalles ¿Qué hija de puta? Claro, la otra estará deseando ¿Sabes? En plan Hija de puta que me hackea todas las muñecas Imagínate que le hackea todas las muñecas Ni una folla a partir de ahora Se pelean con los clientes Eh... Vale, chicos Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Donde vamos a ir, por supuesto A hablar con nuestra queridísima Judy Por cierto Me falta poner un punto Que iba a ser un asalto, ¿no? Estábamos poniendo esto ¡Pum! Ahí lo llevas 30% por disparo a la cabeza Con rifles de francotirador Más las runas que tenemos nosotros Las runas Como si fuesen los... Más el mod que tenemos nosotros De 50% de daño de tiro a la cabeza O crítico Pues de puta madre Pero sí, vamos a ir poniendo cosas aquí, ¿eh? Porque ya necesitamos empezar a hacer mucho daño Hacemos muy poco daño Comparado con lo que deberíamos de hacer Teniendo en cuenta Nuestro personaje Somos nivel 23 40 reputación Pero todo está metido en creación Pero claro Es que esto va a estar guay Me voy a quedar haciendo un poquito de creación, ¿vale? Espero que os haya gustado, gente Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao, chao Chao, chao